Muy buenas noches para todos, gracias por las personas que nos siguen, el día de hoy nos fue súper bien, se nos dieron todos los pronuncios que colocamos de fútbol, el que los hizo, sobraron, no hay que decir nada, más los que colocamos en vivo también se dieron mañana a jugar en Vigado Pasto, vemos un equipo parejo aquí, nos voy a colocar más allá para ir más rápido, aquí yo me iría con doble oportunidad directamente en Vigado Pasto. Y vemos un Bayern Levan Kossi con Warford, en este partido le colocaría 1.5 a los 5 minutos después, o a los 5 minutos después le colocaría eso, 1.5, después 5 minutos. Y en este partido si le coloco aquí, yo sé que siempre han hecho gol, le coloco 2.5, ustedes pueden mirar aquí, miren, 2.5 directo. Y vemos el tercer partido aquí, yo me iría con Repis, donde Repis ha ganado 4 veces, yo también le doy que gana directo, me doy con Repis, listo. Y vemos un Anfrio, aquí le colocaría 2.5, quedaron 1 a 1, pero yo me arriesgo con 2.5 directo, o 2.5 para hacer plata. Y vemos un Hamburgo Unión Berlín aquí, yo le coloco que vamos a marcar, y 2.5 este partido. Vemos siempre ha marcado 3, 2, 0, 0, ahí con 2.5. Y vemos un Ayrton Wender 1.5 y ambos pueden marcar, ojo con eso. ¿Quién va a ganar? Aquí dicen que están parejos, me da 38, 28, listo. Vemos aquí un Huesca con Villarreal 1.5 después de los 5 minutos, ya saben por qué. Y Sevilla, ¿qué es Sevilla? Como ustedes pueden ver aquí, aquí les voy a poner un ejemplo. Sevilla va de Quinto con 33 puntos y gana, se pasaría a Villarreal y al Barcelona, entonces necesita ganar obligatorio. Eso, me voy por Sevilla. Y aquí en Real Sociedad y Real Besti me voy por 2.5, sé que pueden ver que pasen o no pasen, pero yo les voy a ese partido. Y vemos un Real Madrid aquí, este partido se le puede dar a 1.5, 2.5. Sé que pasa, mira, 2.5, voy con 2.5 directo. Y vemos aquí un Aston Villa, este partido después de los 5 minutos, yo sé que en los 10 primeros minutos no marcan, es un partido parejo, le metemos al 1.5 y nos genera algo de ganancia. Y aquí vemos un Roma con Cessia, donde Roma viene mal, entonces le pongo 2.5. Y vemos un Milan con Atlanta, donde sé que Atlanta perdió 2 partidos, necesita puntos. Está obligado a ganar, mira, Milán va de primero, el 43. Un Atlanta, yo miré a por Milán, que gana Milán. Y vemos un Undinense con Inter de Milán, 2.5 y un Florentina acá, 1.5 es por los 5 minutos. Y vamos aquí a una liga aquí que yo siempre sigo, que es la de Turquía, donde Turquía aquí 1.5. O si quieren colocarle a Trabasso, por que gana. Y aquí a Bésica, que va a jugar con este equipo, también, este es 1.5 directo. Me parece bueno. La liga de Arabia, no la veo, que es la otra que yo sigo, que son las que yo tengo en favorito siempre. Y vivo pendiente de esa liga de Arabia. Bueno, gracias por todas las personas que nos siguen. Ya es básquetbol, esperemos en el día de mañana esperar a los jugadores, porque estos cambian mucho. Un día gana uno, un día gana el otro. Entonces, mañana síganos en Yogocity. Gracias por seguirnos y darle me gusta siempre. Gracias.